Salve pues por aquí andamos, grabando corridos totalmente en vivo Frente a las cámaras del compas, servando ZL, se vienen los nuevecitos por acá Y esto se llama, ya no estuvo pelada plebe, dice Una mazana verde mi compas, limón Nunca me imaginé como iba a terminar, pero seguro estaba de que iba a pasar Y el rollo en que andaba un error es fatal, y se me hizo fácil un pechero por estar Ya no estuvo pelada, cuando aquella brindada Le volaron los cristales que según no se podían levantar Vaya en la costa, en el norte de la ciudad Ay patrullando nos vinieron a topar El agarre siempre fue un ganar, ganar Sinceramente yo no sé que salió mal Tuvimos que bajarnos para irnos retirando Estábamos en la arena con la sandra, si tuvimos que escapar Pero al momento cuando yo corría me extraño Sin darme cuenta de mi mano el rifle se cayó Yo pienso que tampoco quería estar ahí O a lo mejor es que ya no quiso pelear por mí Y así suena No es brisa yo Y bueno más a la verde viejo Todos los disparos fueron por la espalda Muy lentamente Muy lentamente no importado a la distancia Con el rayo del sol pegando en la cara La visibilidad es más complicada Escuché un respiro Pero era el mío Y en cuestión de unos segundos Le calculo que dejé de respirar Solo recuerdo yo ver mi cuerpo sin vida Y nunca olvidaré aquella cita amarilla Como quisiera estar junto con mi familia Y con mis amigos sentarme en la esquina Pero ya no puedo Así es este juego Lo único que pido que a mí me perdonen Por no decirles adiós No me arrepiento ni me arrepentiré no señor Solamente que esta decisión si fue un error Y lamentablemente me encontraba ahí Y perdón madre porque nunca te hice caso a ti No me arrepiento ni 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 ¡Gracias!